El que esta casa hoy se convierta en parte de este patrimonio y de esta cultura viva de la Ciudad de México, sin lugar a dudas enriquece la posibilidad del conocimiento de nuestra historia, de nuestra literatura, de acercarnos a esa mirada culta, educada, puntual, que Guillermo Tobari de Teresa fue construyendo a lo largo del tiempo. Hoy es un día sumamente especial porque estamos honrando y al mismo tiempo viviendo un momento muy importante de devolución de un patrimonio cultural que fue largamente estudiado, acariciado, en verdad valorado, documentado por una de las personas que más ha amado a México. Agradecer a Fundación Carlos Slim, Carlos Alfonso, todo su equipo por la consolidación de esa colección que hoy abre sus puertas al pueblo de México. Y bueno, simplemente agradecer, esperando que sea un proyecto que por muchos años la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura Federal, apoye, que unamos todos nosotros nuestras fuerzas como ciudadanos para que sea un primer paso y un proyecto que podamos hacer en conjunto. Simplemente les agradezco de nuevo. Gracias. Tuve la suerte de poder tener una comunicación con el ingeniero Slim y el ingeniero Slim desde el momento en que lo vio pues le resultó tan familiar porque era una casa que conocía al dedillo. O sea, todo lo que ustedes ven, eso los puedo platicar. O sea, él la visita la puede hacer de memoria también. Entonces, lo entusiasmó tanto que tuvo la sensibilidad de ver esto no como solo una colección y no solo como una colección de colecciones, porque entre más se adentre uno en esto más claro le va a quedar a todos que Guillermo no coleccionó pintura o canavera. No, coleccionaba todo, todo lo coleccionaba y todo con una calidad extraordinaria. Y cada vez que encontraba algo de mayor categoría, inmediatamente sustituía a lo anterior para dejar lo más depurada posible esta casa.